¿Dónde vamos? Luego del día, a comer panchas Pancheras Uh, la cara de sueño es total Tengo que hacer la BTV A las 3 y son las 12 y media Tengo un pinch Tengo también Y después jugaré Cara de que escucho la alarma Y yo no Pero yo no tengo alarma Tengo más refuerzo No escucho las alarmas Y a Rochi se lo baja ¿La liciona? ¿Qué? Les cuento a la gente No sabemos que tiene Rochi Creemos que tiene los meñiscos rotos O los ligamentos rotos Caramba, yo no creo eso Ah, ¿y qué crees que tenés? Espero que nada roto para que no me tengan que operar No, yo le estuve llorando por eso Bueno, vamos a ir a una panchería A comer unos pancheros Se llamaba Big Dog el lugar Bueno Por suerte Rochi no me contestó ¿Dónde vamos a comer? Big Dog Big Dog No, panchitos No sé Vamos a ver que andas Adivinen hace cuánto estamos buscando un tracenamiento Literalmente hace 20 minutos 15 15 minutos Literal Ocho Ocho Espero que esté el pancho hasta que me lo meta por el cu ¿Cómo viene? ¿Pero un estacionamiento? Gracias Bueno, nos pedimos solo el argentino y el americano Son 5 panchos Tradicional Italiano Argentino, mexicano y americano No sale del orden Sí, no sé por qué lo salté Ya lo van a ver en el video Como lo es sin orden Pero Pedimos solo eso Y en agua hay un Aquarius Este Acá Rochi quiere decir algo O sea, espero que sea el mejor pancho de comer en vida Pero Es incómodo Hay Muy pocos lugares para sentarse Chico, chico Parece que recién arranca igual Vamos a ver Con los señores de vista no parece Igual le doy fe, eh Tienen mucha pinta Le doy fe El Rochi le da fe Tienen mucha pinta Yo Nida, yo vengo a comer A ver Mirá donde estoy sentado La mesa es un tacho de basura Y yo no le gusta Sí, sí, sí Te rodillo te echa concha Ahora Au Ay Ay Y miren, ahí es Ese es el tamaño del lugar Y parece que la cocina Tipo, está todo ahí Tipo, me estaban atendiendo Y la cocina era ahí Real Quiero hambre Quiero hambre Bueno, llegan los panchitos Pochi se ríe Porque me senté Nada, me senté Y estoy incómodo Y se me ríe Este es el argentino Y este es el americano, creo No me grabes No, no voy a grabarte No voy a grabarte El quilombo que está haciendo Rochi No se escucha una bomba Me piste cagando de frío Puta madre Tía de mierda Tía de mierda Bueno, me voy a probar Está muy bueno Está bueno Ahora, ¿qué? Yo tampoco soy tan fan del bacon Pero En el coche Dando Nice ¿Qué le tienes? ¿Sabes el video yo? Sí, sí Estamos en medio de un tornado Estamos en la costa No es el traje, ¿eh? Está bueno Está frío el cheddar Está frío el cheddar Yo estamos fuera Que hace más frío, no sé Más, si estás viendo esto Me cagué manchando Entramos A Rochi no le gusta el olor del lugar Está bueno el lugar igual Pero el olor a... Como que están haciendo cosas constantemente Se nota que no tienen cocina Eso la baja un poco Pero bueno, es para agarrar un pancho Y llevarme, parece Pero está rico El pancho está bueno Y pan están así Ey, el pan de papá El pan de papá está muy bueno Pero es para pick up Tipo, no vayan a sentarse a comer ahí No, ya vas a sentarse a comer ahí Es algo que sea lindo día Y podés sentarte ahí en la vereda Pero la verdad Y vas a estar lleno argentino No, no, no Bastante rápido igual Sí, eso, muy rápido Tipo, en tres minutos estaba el pancho Y después los panchos Ese que estás comiendo vos Creo que es el argentino No es salsa criolla No sé qué es Pero no me convence para nada Es el sabor de salsa criolla Sí, pero no tiene el sabor de salsa criolla La verdad Estás comiendo algún pancho Pero no tiene sabor de salsa criolla Yo quería salsa criolla Y el pancho Para mí sí tiene gusto Y el de... Cheddar y bacon estaba bueno No, pero el pan de papa Y la salsa de maná Gol Bueno, ahora le damos Un fin a este video Deliciado Sí, estaba justo de Rechi diciéndome Puedes hacer un vlog Y no hacerme la resonancia Estaba justo de Rechi diciéndome Que para la próxima Es agarrar los panchos Es agarrar los panchos Y venir a comer acá Al estacionamiento Porque la verdad No, posta Y el olor que había Había muy feo el olor Tipo, dejé de comerme No me van a vomitar No, no, era muy feo el olor Tipo, vieron Cuando usan máquinas Para triturar O cosas así Bueno, como ese olor Último mordisco del pancho Bueno, final Resumen Síntesis El pancho sí está muy bueno La verdad El pan de papa Carrea mucho A mí la salchicha alemana Me parece de los mejores Para el pancho Y después los condimentos El argentino, repito No era salsa criolla No, no El gusto no me gustaba El gusto no me gustaba Y después el de cheddar Y bacon Estaba bueno Me quedé con ganas De probar el de guacamole Había uno con guacamole, creo O al menos vi guacamole por ahí Sí, con nachos El mexicano El mexicano Sí La puse a probamos Así que si quieren parte 2 Dejen like y suscríbanse Y digan Che, parte 2, Facu Parte 2, Facu No sé, vos querés probar de vuelta este pancho Pero pick up Ok, pero lo llevamos ¿Algo para decirle del pancho? Me gustó el pan de papa ¿Nada más? Me gustó el langanier ¿Llanganieres? Carrea Podríamos hacer un video Probando los panchitos Langanieres, ¿no? Como nos hacemos los boludos De que nunca los probamos Claro Nunca los probamos El panchito Langanieres Pero son los mejores de Martínez Pero somos tipo Socios vitalicios Bueno gente Suscribanse Dejen like Y Comenten Comenten Dale, pero con ganas Comenten Ah, bueno